Flores moradas cercan de la bugandía Seguramente fue porque me vieron toda Y me andas caen a acariciar mis mejitas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento plomborada Con ver el cuero de sangenada Y ya me estáis pegando en casa Y yo muriendo por volver Gracias la vida plomborada A veces sueles en malvada Y me estáis pegando en casa Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un rato de gente Un bar de follitos Bye Bye de fuegos igual Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras que se mudan días Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan pan adornando mi piel Mejor me vuelvo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento plomborada Que me recuerde de sangriomada Y ya me estáis pegando en casa Y yo muriendo por volver Gracias la vida plomborada A veces sueles en malvada Tú eres pegando en casa Tú eres pegando en casa Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Mur sensitive 辛ig Lakes gerea Música 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 Gracias por ver el video.